Hola, vengo a presentarles un nuevo video sobre descarga en configuraciones. Para hacer la copia de seguridad debemos de buscar la opción administración y luego dirigirnos hacia la parte de arriba donde tendremos la opción de descargar. Aquí descargaremos las configuraciones que nuestro router ha tomado para poderlas subir después. Como nos damos cuenta aquí ya aparece descargado el archivo y es un archivo que únicamente se podrá abrir cuando subamos estas configuraciones al router de la siguiente manera. Primero que todo vamos a ingresar a la configuración del router con la dirección 192.168.1.1 Colocamos el nombre, el cual es Cisco, la contraseña Cisco e ingresamos. Aparece una ventanita en la cual debemos darle cancelar. Aquí le colocamos un nuevo nombre, el cual va a ser el igual, Cisco. Y una nueva contraseña, la cual es redes2021 asterisco. La confirmamos Y la guardamos Se nos reinicia la página y nuevamente hay que colocar el nombre y la contraseña establecida anteriormente. Damos clic en administración. Damos clic ahora en BackCAD, Restore Settings. Ahora vamos a buscar el archivo. Descarga anteriormente. Rv110w Nos aparece una ventanita en la cual debemos dar clic en Yes. Esperamos a que guarde las configuraciones. Se reinicia la página nuevamente, ingresamos el nombre y la contraseña establecida. Y damos clic en Ingresar. Vamos a Wear Wireless. Como podemos ver, las redes inalámbricas están totalmente habilitadas. Un saludo. 1 2 3 3 5 9 6 9 10 Gracias.